Dirigentes del movimiento político UNAMOS plantearon ante diputados europeos las consecuencias que ha dejado la entrada en vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada a finales del 2020 por el gobierno de Nicaragua. Es importante que se le dé seguimiento al tema de Nicaragua, pues el Parlamento Europeo el año pasado emitió una posición donde si se aplicaban las leyes que transgredían las libertades de los ciudadanos nicaragüenses y de las organizaciones civiles y sociales, entonces el día de hoy hemos explicado que todas estas leyes fueron aprobadas, que la dictadura sigue haciendo del país lo que se le antoja. Entonces era una reunión meramente informativa donde ellos están dándole seguimiento, específicamente ellas pertenecen al grupo progresista del Parlamento Europeo de Teno Socialdemócratas y pues porque en las próximas semanas posiblemente retomen el tema de Nicaragua. De cara a las próximas elecciones de noviembre, la Comunidad Europea espera la realización de reformas electorales y observación electoral, señala Blandón. Fíjate que curiosamente eso fue parte de las pláticas, por ejemplo, ellos mostraban preocupación de que hasta el día de hoy el Parlamento Europeo no ha recibido una invitación oficial de parte de Nicaragua para poder ir a observar las elecciones. Entonces ellos nos planteaban de que parte de estas reuniones es cómo ellos empiezan a moverse porque ellos consideran que es grave en unas futuras reformas electorales que se les permita observar las elecciones en Nicaragua. Entonces ellos como Parlamento Europeo tienen hasta mayo para ver de qué manera deben incidir en este tema. También están dando seguimiento al tema de las reformas electorales, que es un compromiso que existe y también de que es una manera de qué manera va a haber legitimidad pues en estas próximas elecciones, ya de que sabemos de que Ortega en las últimas ha cometido fraude. Entonces yo sí creo que el Parlamento Europeo va a jugar un rol muy importante en las próximas semanas, pero también es importante pues lo que podamos hacer como nicaragüenses también dentro del país. Marcos Medina, Noticias 12.